¿Qué tal señores? Buen día, mi nombre es Ricardo Rangel, les transmitimos desde Ciudad de México, nuestro taller La Cueva y les voy a presentar una instalación en la que estamos trabajando, estamos a un 80% de avance yo creo que hoy por la tarde se va el carrito, es una Saveiro, una versión Pepper los que nos han venido siguiendo ya saben de qué les hablo les voy a mostrar cómo está hecha parte de la instalación desmontamos el asiento del pasajero principalmente para que sea más sencillo poder trabajar para nosotros porque levantamos el piso y montamos unas bases de madera en la parte de abajo esto es para que los amplificadores queden fijos rígidamente en la parte de aquí y no tengamos propiamente que hacerle hoyos a la estructura de la camioneta tenemos dos amplificadores, uno de cuatro canales que es este y uno de un canal que es este estamos trabajando con un par de medios MATS Pro Audio en las puertas este proyecto, este sistema va a sonar duro, el objetivo es duro y limpio queremos que suene con las puertas abiertas a unos 4 o 5 metros de distancia con muy buena sensación de presencia tanto de bajo como de medio, como de impacto, como de agudo estamos trabajando con un par de subwoofers de 8 pulgadas en una caja sellada esta camioneta fue todo un reto porque si observan aquí arriba están los asientos la parte de atrás no se tiene acceso propiamente y el asiento va pegado a lo que es la pared de fuego trasera que es la pared que comunica contra la batea, entonces lo que decidimos con este cliente fue que observen esa posición de manejo, ya vieron el espacio que hay ahí atrás tomamos en consideración la posición de manejo de este cliente, es esa y lo que hicimos fue construir la caja acústica exactamente con esta forma de tal manera que cuando el asiento se monte aquí también va a ir pegado hasta acá es prácticamente para dos pasajeros esta camioneta cuando las personas de adelante van sentadas realmente no hay espacio ni siquiera para meter los pies atrás este cliente tiene tres niños pequeños y normalmente contrario a lo que uno pensaría una camioneta de trabajo como estas este cliente es un jovista de este tipo de vehículos la camioneta no la va a usar para trabajar, de hecho la camioneta la saca los domingos para darse una vuelta le gustan mucho según me platica este tipo de vehículos entonces es más un gusto el que se quiere dar, tienen otro auto familiar en el que salen a pasear pero esta es la camioneta en la que les gusta dar la vuelta con su familia observen también la limpieza de la instalación, creo que es primordial notar todo eso no tenemos ninguno de los montajes en la alfombra ni paneles levantados eso es porque desmontamos absolutamente todo el piso para poder correr bien nuestras líneas ya se las saben esta, por favor protejan todos los vehículos cuando los trabajan esto pareciera algo muy simple pero es necesario cuando tú estás trabajando durante pues que llevarán trabajando aquí los muchachos unas ocho horas probablemente ya juntas pasar con los pies y pegarle a la pintura va a provocar que se raye entonces es muy sencillo protegerlo con este tipo de materiales la verdad es que no nos cuesta nada comparado contra el beneficio que vamos a tener obviamente protejan sus volantes, protejan sus palancas esta es una camioneta cero kilómetros, está nuevecita nuevecita, nuevecita, nuevecita y como yo veo las cosas pues no hay razón para que le hagamos ni un solo raspo vamos a tratar de cuidar nuestros vehículos vamos a tratar que el valor de reventa se mantenga que cuando querramos vender los carros podamos recuperar todo el sistema de audio completo que al final de cuentas es una inversión y lo único que aquí nos falta es la pantalla en esta ocasión pedimos una interfase de controles de volante que va a recuperar tanto controles de volante, vamos a agregar cámara de reversa y también vamos a rescatar los sensores de impacto que trae de fábrica este vehículo y los vamos a introducir a lo que es la nueva pantalla Sony el estéreo original se va a reemplazar este es un proyecto vamos a llamarle básico pero bien aplicado donde buscamos cumplir con el objetivo del cliente en toda la extensión de la palabra acuérdense que tenemos entrenamientos tenemos el entrenamiento de Ciudad de México el 28 de noviembre al 1 de diciembre en este caso vamos a hablar acerca de ajuste, diseño y cajas acústicas acuérdense que tenemos también el entrenamiento de Las Vegas si ustedes están interesados en asistir a cualquiera de los dos entrenamientos mándenme un whatsapp al 55 32 25 56 11 que es el whatsapp del taller acuérdense que también si quieren cotizar algún proyecto necesito que vengan aquí físicamente por favor, afortunadamente estamos saturados de trabajo el whatsapp llevo un retraso como de uno o de dos días para responderlo entonces no se me desesperen, mándenme un whatsapp y me voy a tomar mi tiempo para respondérselos les debo todavía el video de esta camioneta en un ratito más que acabemos de terminar bueno que se monte completa la interfase que está en los controles al volante operativos y que ya esté sonando, de hecho ya sonó, suena bastante bien en la parte de acá una cosa que olvidé mostrarles en el asiento del conductor tenemos también lo que es nuestro bloque de distribuciones y tenemos el epicentro en la parte de allá una vez que los asientos estén montados pues se van a ver como esto eso lo hacemos también porque desde el punto de vista cosmético no me gusta ver cables en algún lugar visible estas áreas son más bien áreas de servicio que una vez cuando montemos los asientos pues la verdad es que nadie se va a dar cuenta que este vehículo trae instalado algo está completamente íntegro en temas de diseño no se modificó nada realmente drástico y es la manera en la que nos gusta instalar los proyectos sencillos sin más por el momento me despido recuerden si tienen interés en asistir a alguno de los entrenamientos el de Las Vegas se va a poner padrísimo el de Ciudad de México también son temas distintos en Las Vegas vamos a hablar acerca de cómo crecer tu negocio a través del diseño y la fabricación y en Ciudad de México vamos a hablar acerca de ajuste, diseño y cajas acústicas nos vemos en la próxima mi nombre es Ricardo Rangel saludos gracias